bienvenido una vez más a nuestro canal hoy vamos a reseñar un key drama emitido ya el año pasado en donde lo destaquen las producciones del 2022 y se llama my liberation notes esta es la historia de tres hermanos en su vida cotidiana la cual pasa sin más en primer lugar tendremos a y él la hermana mayor la cual constantemente está posicionada en la queja lo cual le dificulta encontrar el amor y ella la pueden conocer del key drama goblin en donde interpreta a una deidad le sigue y ming y el hermano del medio el cual ya no le encuentra sentido vivir en su casa pero a su vez no cuenta con un rumbo claro de lo que quiere hacer con su vida ya lo pueden conocer del key drama porque esta es mi primera vida ya reseñado en el canal y se los dejo por acá y por último pero no menos importantes conoceremos a kim chivón la hermana pequeña la cual se encuentra ahogada en deudas y no tiene a quien recurrir y a esta actriz la pueden haber visto en fight for my way key drama que lo recomienda un montón y no puedo dejar de nombrar al actor son soku que le da vida un personaje del cual no sabemos casi nada excepto que tiene un gran problema con el alcohol si bien la sinapsis puede que no les brinde mucha información o interés my liberation note es una producción que al pasar los episodios va tomando color en donde expone una narrativa extremadamente sólida plasmando el sentir de cada uno de los personajes si bien como les reseñé en su momento esta producción no es para todo el mundo ya que es un melodrama de ritmo extremadamente lento que si bien a mí particularmente me gustó hasta yo lo sentía así puede que los espectadores no les resulte de esta manera esta producción mostrará lo que es vivir bajo los mandatos familiares el no poder despegar de casa y vivir la vida en base a una rutina sin esperar más puntos que estarán desarrollados en cada una de las historias de los hermanos que debo aclarar que una fue más interesante que otra pero que todas tienen algo para decir el peso de la cotidianeidad se expondrá de forma brutal y la carga que lleva cada personaje hará que cada actor y actriz brille desde su rol y si bien desde un comienzo el espectador puede sentir que nada ocurre poco a poco se va a ir sumergiendo en cada una de las historias my liberation notes cuenta con un guión bien estructurado y un desarrollo muy bien realizado exponiendo la profundidad y sutileza de los sentimientos plasmando como cada uno de los personajes que a su forma quieren sentirse vivos y completos en donde ellos buscarán a lo largo de todo el que hay drama cómo salir de esa monotonía para poder encontrar su felicidad uno de los puntos fuertes de esta producción es el reflejo real de la sociedad ya sea en la familia entre amigos o simplemente en el trabajo en donde veremos a cada uno de los personajes esforzarse para poder pertenecer de alguna u otra forma lo cual me pareció una mirada extremadamente realista y en donde quiere a su forma enseñar que la liberación la podemos encontrar en las cosas pequeñas de la vida el concepto familia y los vínculos dentro de esta producción son desarrollados de una forma bastante básica pero a su vez tan compleja que es majestuosa de ver ya que harán reflexionar al espectador qué es lo importante en la vida y qué es la felicidad que todos buscan si tengo que nombrar una de las cosas que más me gustó de esta producción fue la credibilidad y la humanidad que le dieron a estos personajes mostrando humanos imperfectos atravesados por la vida misma en donde el espectador podrá relacionarse de forma constante ya que al mostrar cada uno de sus defectos los hace mucho más realistas esta producción cuenta con mucha esencia y realmente se disfruta pero a su ritmo así que si están buscando un amor cliché con una historia llevadera para maratonear este no es el que hay drama para ver pero si les gusta este estilo de producción no lo dejen pasar para ser sincera a my liberation notes lo comencé a mirar no por su sinopsis sino por el elenco y debo decir que cuando lo comencé si bien esperaba otro estilo de que hay drama acorde fue evolucionando la historia y las interpretaciones se desarrollaban simplemente me maravilló todo el elenco desde su lugar hace un estupendo trabajo en donde hay personajes más empatizables que otros en donde el espectador podrá fácilmente elegir con cuál se identifica mejor pero para mí para ser sincera llegó un punto que sólo me interesaba la historia de esto esto q y kim tzi wang ya que si bien todos dieron una sensación de confort estos plasman no sólo calidez sino la capacidad de sanación y reparación de su lugar muy humano los cuerdos convierte a dos personajes muy bien amalgamados por lo que se quiere mostrar en esta producción simplemente me encantaron así que se están buscando un melodrama con una increíble narrativa con muy buenas interpretaciones pero con un ritmo muy pausado pero muy pausado esta es una excelente opción es por esto que en my liberation notes le doy un 8.5 bueno urichingos hasta acá el vídeo del día de hoy esperamos que lo hayan disfrutado y aguardamos por sus comentarios año